Seeker es la primer marca premium de origen chino en llegar a México y este es uno de sus dos primeros modelos. Es el Seeker X y es un crossover de más de 4 metros de largo, de hecho en vídeo y en foto se ve más pequeño de lo que es realmente, que tiene un diseño muy diferente a lo que conocemos y que tiene muchas cosas que me hacen preguntarte, ¿para ti qué hace una marca premium? ¿La historia y el ADN y el pedigree de la marca o el producto como tal? Es algo que yo te voy a responder ahorita desde mi punto de vista, después de que conozcamos este que es el Seeker X. Soy Alonso, bienvenidos. El diseño del Seeker X es totalmente diferente a lo que encuentras en otros productos del mercado. Mide 4.43 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2.75 metros. Para que te des una idea, son 5 centímetros más que lo que tiene de distancia un Jetta, por ejemplo. Eso te da una idea más o menos del tamaño y en este color, por ejemplo, puedes ver diferentes contrastes de colores en el Pilar A, por ejemplo, en los pasos de rueda, en los rines de 20 pulgadas y sobre todo en esta iluminación LED que te recuerda mucho a Link & Co. Si no estás muy familiarizado con esa marca que también es hermana de Seeker, estos LEDs son 56 LEDs en la parte delantera y más de 229 en la parte trasera para todo el sistema de iluminación. Aquí tienes las luces de día y direccionales y en esta parte baja tienes las luces principales. Hay muchos elementos de contraste, además de que tienes también diferentes asistencias o diferentes cámaras y sensores a lo largo de toda la carrocería, en lo ancho y a lo largo de la carrocería, que es un diseño padre. Las manijas, por ejemplo, están aquí ocultas. Tú al momento de abrir solo haces esto y se abre la puerta y se abren también los cristales. Y que por cierto también tú puedes abrir aquí con una tarjeta. Si no traes la llave lo puedes hacer, abrir así y de aquí tú abres y listo. Te da acceso a lo interior que te voy a mostrar ahorita. La parte trasera es de mis favoritas. Ahorita conforme me voy acercando vas a ver cómo se enciende las calaveras de la parte trasera porque tiene esta detección. Ahí está ya, me está saludando porque me está detectando. Y se ilumina, si te fijas, la parte de esta parte de las calaveras, este saludo y el logotipo de Seeker que está aquí. Y para tú abrir la cajuela, normalmente lo haríamos así. No, en este caso el botón está aquí en la parte superior. Se abre la cajuela, que no es una cajuela muy amplia. De hecho te la quiero mostrar. Es una cajuela algo pequeña, muy levantada, pero que tiene la capacidad... Mira, aquí está la maleta con la que traigo las cámaras. Con esto te das una idea del tamaño de esta cajuela. Que además aquí en la parte baja tienes un poco más de espacio para colocar objetos. Y que evidentemente también tiene un cierre eléctrico. Algo que muchas personas esperamos en un vehículo 100% eléctrico es esto. El famosísimo Fronk. Que en este caso es muy pequeño. Si te fijas, este es el tamaño de mi celular. Es un iPhone 15 de tamaño normal. Y no hay nada más que aquí abajo un kit de reparación de neumáticos. Y un pequeño espacio para colocar estos objetos. No es un Fronk enorme como lo podemos ver en otros modelos eléctricos. Ya estoy en la parte trasera de este Seeker X. Y si te das cuenta es un interior de mucha calidad. Ya viste que tenemos un descansabrazos que se queda en la posición que tiene que ser. El espacio para mi cabeza es muy bueno. Tenemos este techo de cristal que filtra el 99% de rayos UV. Además de que en las puertas vas a encontrar el botón en el que tú oprimes. Y abres la puerta además de las manijas para los cristales. Que es más como una palanca de jet en el que empujas o jalas con tu dedo. Las salidas de aire acondicionado están como un buen vehículo premium. En los costados en los pilares B que es justo a la altura de los asientos de los pasajeros delanteros. Y tienes un puerto tipo C y un puerto tipo A para cargar y que nadie se quede sin energía. Además de que también tienes revisteros que es en una forma diagonal. Muy interesante. Los asientos se ven de muy buena calidad. Incluso la vista desde aquí atrás es de buena calidad de los asientos delanteros. Y también la parte alta que es esta está forrada como en alcantara. Ya viste también la iluminación que es táctil. Entonces estás en un interior muy premium incluso en la pared trasera donde los paneles de las puertas son de buena calidad. Es un interior en el que te sientes en un vehículo muy bien hecho. Y creo que es parte de esta experiencia premium que todos esperamos por un precio que en este caso va a estar cercano al millón de pesos. Una vez que estás dentro de este Secret X lo que vas a encontrar es una pantalla de 14.6 pulgadas que tiene Android Auto, Apple CarPlay. Aquí por ejemplo me voy a ver el teléfono. Pero que se conecta con tus dispositivos. Puedes ir por acá para poner también música. Y tienes también la climatización. Todo lo controlas desde aquí. Hay algo interesante que es las ventilas. Tú las controlas vía tu dedo. Aquí tú las centrales puedes dirigirlas hacia los lados. Y las laterales sí las puedes subir o bajar dependiendo de dónde quieras que se vaya el flujo de aire. Además de que también tienes obviamente la climatización automática. Tienes una cámara de estacionamiento 360 de muy buena calidad. Que incluso tiene este modo de manejo o este modo 3D en el que tú giras para ver lo que tú quieras. La calidad de las cámaras es muy buena. Además de que te va avisando o te avisa de este lado si vas a golpear con algún otro elemento. Es una pantalla rápida de operar. Me gusta. Tienes también incluso calefacción o ventilación. O tienes también masaje. Lo cual está muy padre. Aquí nos vamos a la ventilación porque está haciendo muchísimo calor. Tienes muchos controles. Tienes muchísima posibilidad de hacer muchas cosas. Y el volante es un volante que me gusta el diseño. Me gusta el color. Me gusta la textura. Es minimalista. Tienes que entender desde antes. Tienes que dedicarle mucho tiempo al interior para ver realmente cómo funciona. Porque aquí no te dice realmente mucho qué hacer. Sí tiene los botones para poder hacer algunas cosas. Desde aquí controlas el volumen también. Por ejemplo. Mute. Etcétera. O sea. Sí es un volante que le tienes que dedicar un poquito de tiempo. No nada más al volante perdón. Sino al sistema de infoentretenimiento. Y a esta pantalla que de hecho cuando tú ajustas el volante. La pantalla se ajusta junto contigo para que siempre veas lo que está pasando en el cuadro de instrumentos que es esta pantalla. Además de que tenemos un Head-Up Display que es de los mejores que yo he probado. Es enorme. Es muy fácil de ver. Tiene muchísima nitidez. Ahorita que yo estoy en la luz de día veo perfectamente lo que está sucediendo. Esa color. Y veo perfectamente lo que está sucediendo. Y prácticamente ya te olvidas de este cuadro de instrumentos. Y todo lo ves por el Head-Up Display. Los materiales son de buena calidad. El sistema de audio es Yamaha de 13 bocinas. Tiene una nitidez impresionante. Es un diseño muy minimalista. Tú aquí prácticamente no tienes nada. Tienes este espacio también para colocar objetos. Tienes un pequeño ganchito aquí. Que para colgar alguna cosa. Por esto es USB. Tienes un cargador inalámbrico. Y también esta consola. Que bueno. Te da también acceso a muchas cosas. Por ejemplo acá. Puedes guardar objetos. Tienes portavasos. Tienes una cortinilla. Un espacio aquí abajo para colocar más objetos. Es decir. Es un interior bastante agradable. Muy bien hecho. También tú aquí controlas diferentes cosas. Las intermitentes están en la parte superior. La iluminación. Un espejo que te da buena visibilidad también en la parte trasera. Y lo que es interesante es también que las puertas las abres con este botón. Y empuja la puerta hacia afuera. O cierras. Es realmente un interior muy agradable. Incluso puedes controlar el nivel de iluminación del techo. Tienes también una cámara en la parte central. Que te da diferente. Y te permite hacer selfies, etc. Los asientos son de buena calidad. Es un interior muy agradable. La verdad es que tiene tanto. Y a la vez es tan minimalista. Que me gusta. Hay este patrón. Patrón, perdón. De puntitos en la parte superior. Que como que se camuflajea con la bocina. Y también tienes iluminación. Tú puedes controlar diferentes, diferente iluminación. Aquí, nosotros para acá. Ves información del coche. O si quieres, te puedes ir aquí al carrito. Les digo, necesitas realmente mucho tiempo. No, este es el que estábamos viendo. Mucho tiempo. Acá está. Este es el menú que quería. Necesitas mucho tiempo para configurar tu coche. Puedes sonidos, notificaciones, conducción, la carga o la descarga. Por ejemplo, temas de conectividad. Aquí nos vamos a mi teléfono. Para conectar Android Auto y, bueno, más bien Apple CarPlay. Que es, en mi caso, ¿no? Se conecta con Apple CarPlay. Y aquí está ya. Nos vamos ahora sí a Apple CarPlay. Y ya tienes toda la interfaz en una pantalla enorme. Si te fijas, es rápida, ¿no? Y en el momento en el que tú quieras, regresas al menú principal. Entonces, la verdad es que es un interior muy agradable. Me gusta incluso, mira, en los paneles, en las puertas, en el primer pilar. Tienes esta textura súper bonita en todos los lados. Es un coche, realmente una sensación premium en el interior. Es muy marcada. El Seeker X utiliza la plataforma CMA, que también comparte con vehículos como Volvo XC40, Volvo C40, con algunos productos de Lincoln Co., que es una marca que no conocemos todavía mucho en México. Pero eso te habla de lo que vas a poder esperar en términos de manejo, fiabilidad, confiabilidad, etc. Es un crossover que mide 4.43 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2.75 metros. Aquí, por ejemplo, yo voy a 67 kilómetros por hora. Tiene 428 caballos de potencia y una autonomía de hasta 440 kilómetros en esta versión. Voy a 69, 68, vamos a hacer un adelantamiento para que veas la facilidad con la que ganas velocidad. Y es realmente adictivo este tipo de aceleraciones. Ya por ahí hubo un sedán alemán que me quiso jugar un poquito carreritas. Lo dejé atrás, o sea, un sedán alemán deportivo, con muchísimo turbo lag, etc. Y con menos potencia también, no se esperaba que este crossover lo pudiera dejar atrás en cosa de 2 segundos. Es un vehículo que tiene muy buena calidad de marcha, no solo por el peso de las baterías, que es una batería de 60 kWh de ion litio, sino porque la distancia entre ejes ayuda mucho y la robustez de la plataforma. Además, es totalmente isonorizado, no hay prácticamente ruido más que del aire acondicionado, no se filtra ningún ruido al interior y la calidad de marcha es realmente sorprendente, es muy robusta. Tienes muy buena visibilidad en todos los sentidos. Los espejos son mirrorless, es decir, no tienen prácticamente marco alrededor. La única parte donde tienes un poquito de obstrucción es en el pilar trasero, cuando quieres ver tres cuartos hacia atrás, como es un pilar muy grande, de repente te quita visibilidad. Pero realmente como tienes cámaras de estacionamiento, etc., no necesitas tanto voltear a ver, sino simplemente vas viendo en la cámara y listo. Y hablando de cámaras, tienes cinco cámaras en términos de seguridad, además de cinco radares milimétricos y 12 radares ultrasonicos, siete bolsas de aire, además de anclaje isofix, etc., y todas las asistencias hadas que te puedas imaginar. Al final, estar emparentado con Volvo le da todo este tipo de tema de suite de seguridad muy avanzado y es un vehículo muy agradable de manejar. Es este coche que realmente puede ser tu coche del día a día. Y algo que me gusta, por ejemplo, algunos eléctricos cuando los manejas, te das cuenta que por el mayor peso la suspensión es algo áspera. En este caso, te sientes en un vehículo normal con una buena calidad de marcha, no hay asperza de la suspensión, no hay ruidos y también el sistema regenerativo es bastante natural de manejar, además de que tienes diferentes modos de manejo y diferentes modos de regeneración. Un coche muy agradable, muy silencioso y que estoy seguro que va a sorprender mucho incluso a los más chinofóbicos que existan. Si te das cuenta, es un vehículo que a mí, la verdad es que me ha gustado mucho desde el tema de diseño hasta el tema de acabados interiores, equipamiento, manejo, etc. Y creo que desde mi punto de vista, una marca premium es la que te ofrece productos premium. Sí, hay una parte de historia, hay una parte de legado y de todo eso, pero eso al final de cuentas hemos visto marcas que tienen muchísimos años de historia, muchísimos años de legado, pero que te ofrecen hoy productos que comparten motores con marcas generalistas como Mercedes-Benz que utiliza motores Renault, por ejemplo, como BMW que utiliza motores mini y que en algunos sentidos esos autos solo son premium por el nombre y no tanto por el producto. Sin embargo, esta es una marca relativamente nueva que está desarrollada en Europa, tiene la plataforma desarrollada en Europa, comparte elementos con una marca premium como es Volvo. A pesar de que es una marca muy nueva, tiene un producto que en términos generales en manejo, en equipo, en seguridad, en acabados, en ensamble, son muy superiores incluso a productos premium de marcas que ya conocemos. Entonces, si nos vamos tal cual a la definición, para mí una marca premium es la que te ofrece productos premium, ¿no? Y en este caso Seeker está muy en ese sentido y este Seeker X es un producto que te ofrece todo eso, el diseño yo creo que es de estos que odias o amas, a mí me gusta muchísimo este diseño y el producto en general y los precios en este momento todavía no son oficiales, pero yo calculo que va a estar por unos 800, 900 mil pesos, casi un millón de pesos, esta que es la versión más equipada, es decir, un poquito por encima de los vehículos de entrada de Volvo, por ejemplo, una marca con la que comparte incluso plataforma, si te vas a Volvo X, EX40 o C40, es la misma plataforma por un precio tal vez un poquito más abajo, entonces, pero más arriba de X30, entonces está más o menos por ahí en términos a la par más o menos de Volvo y es un producto que a mí me ha gustado mucho. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? Al final esta es mi opinión y me gustaría saber, ¿tú qué opinas de Seeker? ¿Qué opinas de Seeker X? Si crees que realmente es un producto premium o no, o una marca premium o no, y si estaréis dispuesto a probarla. Soy Alonso Maldonado, nos vemos en el siguiente video, no sin antes invitarte a que me sigas en mis demás redes sociales. ¡Nos vemos!